¿Quieres hacer un jarrón tan hermoso como este? Solo necesitas un globo, vendas de yeso y yeso en polvo. ¡Será súper sencillo! Lo primero que hice fue cortar las vendas en pedacitos, aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Para la boca del jarrón estuve utilizando este cartoncito que era de masking. Es opcional, también puedes utilizar una tercera parte o la mitad de un vaso de unicel o algún otro rollo de cartón que tengas. Mojamos las vendas de yeso y las vamos colocando. Y si no puedes conseguir estas vendas de yeso, también puedes utilizar vendas normales como esta. Preparas el polvo de yeso con agua, metes la venda normal y la empapas con el yeso. Estuve utilizando eso porque ya no encontré de las otras vendas. Pero te dan el mismo resultado. Envuelves todo tu globo con las vendas de yeso. Puedes colocar dos capas de vendas para que esté mucho más fuerte. Y dejas que seque por completo. Con una espátula estuve aplicando una capa de yeso. Esta si la tienes que aplicar rápido porque el yeso comienza a secarse. Puedes ir preparando de a poquito. Más o menos yo preparaba esta cantidad de yeso y añadía un poco de agua. Cuando tiene esta textura comienzo a aplicarla porque si se seca quedan estas bolitas duras. Si te queda alguna bolita como esta puedes quitarla. Primero aplique en toda la parte de abajo el yeso. Y con una esponjita puedes eliminar las marcas de la espátula. Yo estuve utilizando un pedacito de la misma venda. En ese momento no tenía una esponja. Esto es para quitar los grumos demasiado grandes. Y que quede una textura más suave. Lo dejas secar procurando que quede bien derechito. Porque así como lo dejes en esta misma forma va a quedar. Si no asienta muy bien cuando seque tampoco asentará tu jarrón. Por eso utilicé estas tijeras porque mi mesa no está muy derecha que digamos. Y mejor lo pasé al piso. Además que aprovechamos estos raguitos de sol. Ahí sí quedaba derechito el jarrón. Una vez que se secó hice el mismo procedimiento en la parte de arriba. Es mejor hacerlo así en dos partes porque tienes espacio donde sujetarlo. Y no se estará cayendo las plastas de yeso que le pongas. Puse el yeso en la mañana y para la tarde ya está completamente seco. Así que ya puedo aplicar el yeso en la boquilla del jarrón. Y otra vez esperas a que seque por completo. El siguiente paso es lijar. Puedes ayudarte de una madera que esté recta. De esa manera la base del jarrón quedará recta. Y procura no hacer este movimiento para que no quede redondeado y se ruede tu jarrón. Lo que queremos es que abajo quede bien derechito para que pueda pararse sin problema. Así que tu madera estará recta al momento de lijar. Eso solo es en la parte de abajo. En el cuerpo del jarrón simplemente vas a lijar para quitar las porosidades grandes. Eso sí es tu estilo. Eso también es opcional. En mi caso yo no quise lijar porque me gusta así, rústico. Si lo quieres lijar puedes utilizar una lija del número 100 y una a base de agua para pulirlo. Y recuerda no lijar demasiado porque si no descubrirás las vendas de yeso y no se verá muy bonito. Después lo puedes pintar o dejarlo hacia el natural. A mí me gusta muchísimo como se ve de esta manera. Por eso lo estaré dejando así. Lo puedes pintar con pintura a base de agua o con esmalte a base de aceite. Incluso puedes comprar un esmalte en aerosol y será muchísimo más fácil que lo pintes. Espero que te haya gustado este jarrón. Dale like, comenta y comparte este video si crees que a alguien más le pueden ayudar estas ideas. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que estaremos subiendo. Dale click en la campanita y nos vemos en el siguiente video. Adiós.